Buenos días para todos y para todas nuestros asistentes, todos nuestros líderes transformadores de la Escuela de Liderazgo que están participando en este segundo encuentro nacional de la red de directivos docentes. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros participantes del día de hoy, los expertos que desde cada una de sus miradas y de sus perspectivas nos van a ayudar a profundizar en la importancia de pensarnos hoy el currículo, el tiempo de la escuela y cómo el liderazgo es uno de los temas centrales de esta reflexión para que podamos contribuir al mejoramiento de los aprendizajes en nuestro país. Hoy en día poder hablar de todo lo que implica optimizar estos procesos después de un proceso de confinamiento y un proceso de trabajo en casa en donde el trabajo de los líderes fue fundamental para que lográramos desde los diferentes ámbitos que nuestros niños tuvieran las herramientas necesarias para continuar el trabajo en casa, para apoyar a las familias y mantenernos en una comunicación constante. Esto implica tener unas rutas orientadoras que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes en la escuela y obviamente favorecer el desarrollo de las competencias y con un elemento fundamental y es identificar cuáles son esas necesidades a nivel socioemocional de toda la comunidad educativa y lograr obviamente que el 100% de los estudiantes retornen a las actividades académicas en los ambientes escolares. En este contexto, el tiempo escolar contempla varias perspectivas. Si algo nos ha dejado a nosotros esta experiencia del trabajo en el confinamiento y en este tiempo de pandemia es la importancia de las interacciones y la importancia de la retroalimentación y en esa vía el tiempo nos permite a nosotros entenderlo desde diferentes perspectivas como experiencia social que se refiere al tiempo de esas interacciones, el tiempo como organizador que nos permite a nosotros en este momento decir que retornamos a la presencialidad con una asistencia intermitente teniendo en cuenta obviamente la necesidad de manejar los aforos y obviamente el tiempo en la escuela es valiosísimo cuando hablamos de la escuela como un escenario protector, como un escenario que permite que los niños estén expuestos a experiencias significativas y que permanecen de verdad en la escuela con unos riesgos sociales cada vez menores. En esta vía pues los directivos docentes se han puesto en la tarea de repensar los procesos de enseñanza de aprendizaje, los escenarios, las metodologías, los recursos y por supuesto la optimización del tiempo. ¿Esto a qué nos lleva? Que en este momento nos encontremos con una necesidad imperante de mantenerlos en la priorización de aprendizajes y poder identificar de qué manera construimos unos planes de mejoramiento académico a corto, mediano o largo plazo, eso depende del contexto, para que los niños afiancen los aprendizajes y cerremos la brecha. No podemos pensar que pasó la pandemia y lo que hicimos fue abrir las puertas del colegio para mantenernos con las mismas metas de aprendizaje que teníamos antes, no por demeritar la calidad, todo lo contrario, por cualificar la calidad del trabajo que se realiza, de las interacciones que tenemos y cómo optimizamos esos procesos, obviamente de retroalimentación con los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en el sistema en este momento. El trabajo de la red es fundamental. Ustedes han generado y han gestado un grupo enorme con una comunidad de saber y práctica pedagógica que ha permitido que el liderazgo educativo se organizen 40 nodos territoriales durante el año 2021 y a través de sus componentes de esta escuela de liderazgo transformar para fortalecer la gestión de los establecimientos educativos con rectores, coordinadores, directores rurales, directores de núcleos, supervisores, cuando en ciertas entidades territoriales allí se encuentran todavía. Este ejercicio del día de hoy, como les digo, nos va a permitir profundizar justamente en la importancia de la estructura curricular, en ver cómo esa priorización de aprendizajes y entender qué es lo que vamos a enseñar, las razones que hacen que esto sea hoy en día fundamental. La escuela se transformó totalmente. Antes de pronto no era tan importante formar ciudadanos resilientes. En este momento se vuelve una condición necesaria y básica para poder continuar la necesidad también enorme que tenemos de que nuestros estudiantes tengan las habilidades necesarias para aprender a discernir y a manejar la información, porque estamos en un bombardeo de información por cualquier cantidad de canales y no necesariamente tenemos las herramientas para poder identificar cuándo una fuente es fiable y cuándo no. Entonces fíjense que desde el mismo sentido de que a qué ciudadano es el que estamos formando, cuál es la clase de estudiantes con la que nosotros vamos a trabajar y con a los ciudadanos que necesita este país en este momento. Entonces creo que entender qué enseñamos, cómo, por qué, para qué, cuál es la razón de ser de la labor y de qué manera vamos a acompañar y vamos a hacerle seguimiento a todos esos procesos, pues en este momento la reflexión en torno a la estructura curricular se hace fundamental. Y desde allí, como les digo, la invitación a armar esos planes de mejoramiento académico porque sabemos que retornamos a la presencialidad en unos tiempos distintos en cada entidad territorial de acuerdo a las posibilidades, pero no podemos esperar que los niños en ese lapso de tiempo corto de seis, ocho meses, quienes tuvieron la mejor oportunidad, tres meses, los niños vayan a lograr los desarrollos que estábamos nosotros esperando para un año académico normal. En esta vida entonces la invitación es a todos ustedes, maestros y maestras, manténganse en la red, ahorita ustedes van a realizar un trabajo en cuatro mesas que van a permitir obviamente ahondar en los temas que nuestros expertos nos van a ayudar a trabajar el día de hoy. La invitación es que se mantengan como una comunidad, que ustedes sepan que para nosotros como Ministerio de Educación ha sido siempre una prioridad el trabajo de los líderes y de las personas que están promoviendo que cada vez se consolide más el acto educativo. Ser líder no es fácil y implica que uno tenga y aprenda a afinar muy bien nuestro ser para poder identificar cuáles son las mayores potencialidades de los equipos con los que trabajamos y poder generar desde allí siempre oportunidades en pro del mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país. Que nuestros niños, niñas y jóvenes sientan que hay de verdad un grupo y un equipo de personas que ha trabajado fuertemente para que cada día ellos tengan las mejores condiciones. Entonces, a ustedes miembros de esta comunidad de saber y práctica, mil gracias por estar aquí y obviamente a todo el equipo de la Escuela de Liderazgo por la invitación y espero que sea una excelente jornada para todos. Buen día. Muchas gracias a ustedes, doctora Lisset. Muy buena apertura para los propósitos que tenemos en este evento. En efecto, resalta el papel determinante de los directivos docentes que a lo largo de este año 2021 han venido participando en la red de liderazgo de la Escuela de Liderazgo para directivos docentes. Hoy son cerca de mil directivos docentes que se han vinculado a 40 nodos territoriales en distintos escenarios, lugares del país y además también hemos recientemente consolidado cuatro nodos generadores. Estos son nodos donde circulan ideas fuerza, pero donde además quienes los lideran o quienes los acompañan y ayudan a precisar estas ideas que allí circulan son directivos docentes mentores, es decir, directivos docentes que ponen todo su saber y experiencia al servicio de la formación y la autoformación de otros directivos docentes. Como usted lo ha nombrado, el tiempo escolar y el currículo son dos factores indispensables a la hora de pensar la calidad educativa y estos factores pues se convierten en medio de la pandemia casi que en asuntos críticos que nos obligan a mirar de nuevo la escuela para descentrarnos un poco de lo que usted denomina como la necesidad de no mantener las mismas metas que teníamos antes de la pandemia, no por restarles importancia, sino por la necesidad de preguntarnos por ese nuevo ciudadano o ciudadana que queremos formar. Y este es precisamente el centro de la discusión que vamos a tener en este momento, de la conversación más bien que vamos a tener en este momento con cuatro invitados muy especiales. La primera de ellas es la coordinadora Ercilia Hurtado Oliveros. Bienvenida Ercilia. Les quiero contar que Ercilia es coordinadora del Instituto Técnico Industrial Donald Rodrigo Tafur de Cali. Es mentora en la Escuela de Liderazgo. Tal vez puedas agregar ahora tu presentación un minuto de qué es eso de ser mentora. De la Escuela de Liderazgo es licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas y mágister en educación superior de la Universidad Santiago de Cali. En este momento es candidata doctora de la Universidad Benito Juárez de México y tiene 24 años de experiencia en el sector educativo. Nos acompaña Claudia Pedraza. Ella es licenciada en docencia del diseño de la Universidad Pedagógica Nacional, mágister en educación de la Universidad Minuto de Dios. Es mágister en procesos de enseñanza y aprendizaje del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y además pues tiene estudios de maestría en la Universidad Tecnológica y Pedagógica Nacional. Estuvo vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá como docente por 15 años y fue formadora de docentes, de directivos docentes en programas de educación continua y actualmente coordina el programa de formación docente del Ministerio de Educación. Bienvenida Claudia. Elizabeth Castro Pertuz. Ella es educadora técnica en preescolar, licenciada en educación, con especialidad en ciencias sociales, económica, en economía y política. Es abogada, especialista en proyectos de desarrollo y maestrante en educación. Tiene veintiocho años de experiencia en el sector educativo y actualmente rectora en el cargo, en encargo en el concorte en Malambo Atlántico. Entonces, bienvenida. Y para cerrar con broche de oro este set de especialistas invitados nos acompaña Pablo Volante Beach. Él es licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en administración de empresas y doctor en psicología. Esperamos que disfruten esta conversación. Sus comentarios los pueden poner a través del Skype y aquí tenemos una manera mágica en que yo puedo ir recogiéndolos. Entonces, bueno, la primera pregunta para ustedes es cuáles son los principales desafíos en relación con el tiempo escolar y el desarrollo curricular que han identificado a lo largo de la pandemia y cuáles resaltan particularmente en el regreso a la presencialidad. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y tener este diálogo ameno que nos va a permitir compartir experiencias y aprender más de ellas. Bueno, el sistema educativo, los maestros, los directivos docentes, la forma en que se trabajan las instituciones educativas es una manera que está muy planeada. Todo en la parte de la educación está estructurado, tiene un diseño, tiene un plan y unas estrategias. La experiencia que nos ha dejado este 2020 y este 2021 fue que de la noche a la mañana las condiciones cambiaron. En esas condiciones que cambian y que ponen de repente con un reto de vida a nivel mundial, pues nos genera y ahora qué vamos a hacer. Llegar un día a las instituciones educativas, en el caso de Colombia y al día siguiente encontrarnos con que no es que hay una resolución, hay aislamiento por emergencia sanitaria, se van para sus casas y ahora qué pasa con la escuela. Entonces, eso que pasa con la escuela fue generar una cantidad de movilidad con los docentes, con los directivos, con las comunidades de cómo sostener la escuela, cómo mantenerla, cómo sacarla adelante. No una escuela que se quedara en el aislamiento, tenía que ser una escuela en sus dinámicas institucionales según el contexto. Entonces, reestructurar, cambiar, planear fue un gran reto que afortunadamente los docentes desde su iniciativa, su motivación, sus ganas de cumplir y acercarse a los niños y a los adolescentes, continuar con sus funciones, continuar con sus funciones de formación, pusieron grandes talentos y estrategias novedosas en escena. Porque a muchos les tocó conocer de tecnología, aprender de redes de comunicación y nuevas estrategias para mantener la comunicación con los estudiantes y obviamente mantener viva la escuela. Y creo que uno de los factores fundamentales fue el trabajo de integración curricular para alcanzar la mayor cantidad de metas o de competencias posibles en medio del contexto que inicialmente fue bastante limitante. Ya después, ya después con las experiencias, todo fue mejorándose, ampliando, compartiendo esas estrategias que nos permitieron mantener hasta hoy una escuela que continuó su marcha. Muchas gracias, Ercilia. Claudia, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? Adelante. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes en este espacio. Muy complacida de estar aquí. Muchas gracias también a mis colegas de este panel. Mira, yo creo que vale la pena mencionar varios aspectos relacionados con esta pregunta que tú nos formulas. Y creo que ha sido un reto para los docentes y directivos docentes y en particular, me voy a dirigir a los directivos, a los coordinadores, a los rectores y a los directores rurales, porque creo que de pasar al 2019 un proceso muy presencial con unas dinámicas ya instauradas en la escuela, llega la pandemia y se desequilibra todo lo que tradicionalmente venía presentándose en relación con las dinámicas y los tiempos escolares para instaurarse en unas modalidades virtuales de trabajo escolar. Luego viene todo el proceso de alternancia a medida que ya fue acrecentándose todo el proceso de vacunación y ahora estamos en un proceso de presencialidad que se ha visto impactado por lo que ha pasado anteriormente. Entonces, la escuela ya no es la misma y esos tiempos y esas dinámicas internas, tanto pedagógicas como de relacionamiento con la comunidad, como desde los procesos administrativos que desarrollan nuestros directivos docentes, pues efectivamente se han visto impactadas. ¿Cómo? Entonces, cuando entramos a la virtualidad y a la alternancia, pues efectivamente los tiempos y las dinámicas de nuestros directivos docentes implicaron unos esfuerzos de adaptación, pero también de orientación, de guía, de direccionamiento y de una apuesta y de una confianza en sus educadores en cuanto a desarrollar currículos que permitieran que la escuela llegara a las casas de los niños. Entonces, en ese sentido, las dinámicas y los tiempos de los maestros se vieron distribuidos, no solamente desde lo que tradicionalmente hacían en el currículo, sino también se vieron un poco mezcladas sus acciones administrativas de relación con la comunidad y pedagógicas con los estudiantes. En el caso de los directivos docentes, considero que frente a estos cambios paulantinos que se han dado a raíz de esta emergencia sanitaria, efectivamente la apuesta pedagógica para ellos fue muy retadora. Entonces, el afianzamiento de su liderazgo administrativo se vio impactado por un liderazgo que debió trascender a lo pedagógico y crear esos colectivos y ese trabajo con los educadores que implicaba cambiar las dinámicas de los currículos que yo considero también vale la pena mencionar que como en Colombia no tenemos un currículo único, pues allí hubo una oportunidad grandísima para flexibilizar todos esos procesos en las condiciones contextuales en que se desempeñan y se desarrollan tanto los estudiantes como los docentes de las instituciones educativas. Entonces, creo que allí hubo un reto grandísimo por parte de los directivos docentes para afianzar procesos pedagógicos que tuvieran una gran capacidad y rápida capacidad de adaptación con unas condiciones de comunicación asertiva y muy dinámica y una respuesta rápida a las situaciones que se estaban presentando y pues no es menor todo el relacionamiento con la comunidad y el trabajo que eso implicó más allá del relacionamiento tradicional que se estaba dando con la familia a un relacionamiento muy de carácter pedagógico para lograr esas sinergias de trabajo entre todos, entre familia, entre directivos docentes, entre docentes como tal. Entonces, creo que allí fue muy retador y está siendo también ahora muy retador todos estos cambios paulatinos que se han dado que como digo, actualmente el reto está en lograr una presencialidad, pero una presencialidad no desde lo que se presentaba en el 2019, sino una presencialidad impactada por lo que ya se ha presentado y por todos esos cambios que efectivamente también derivaron en unos procesos de formación rápida y autoformación rápida para poder responder de manera efectiva y oportuna al desarrollo de aprendizaje y desarrollos integrales de los niños de tal manera que no contáramos con rezagos. Entonces, en ese sentido, creo que el tiempo de la escuela se ha visto ajustado y los maestros y directivos también, pues más allá de esas jornadas escolares, han dedicado un tiempo bastante considerable, no solamente a pensarse en su trabajo netamente escolar, sino a pensarse diferentes formas de trabajo de manera colaborativa entre los colectivos de educadores de una institución educativa. Entonces, creo que los tiempos de las seis horas en una institución educativa han marcado una diferencia, ya no son así y efectivamente los docentes actualmente se encuentran constantemente con el liderazgo del directivo docente reflexionando sobre su rol y reflexionando y trabajando alrededor de la toma de decisiones sobre cómo lograr que los niños y los maestros lleguen a una presencialidad absoluta, pero permeada por unos cambios que se dieron a raíz de toda la emergencia sanitaria. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, Ercilia y Claudia coinciden en cómo lograr que una escuela, que la escuela no se mantenga aislada. Hay por acá un comentario de Mireia Esther Amaya, que creo que también va hacia allá, y es que cambiaron las condiciones, pero los fines de la educación se mantienen, y las estrategias y todo lo que estamos haciendo en las instituciones educativas está enfocado en mantener la motivación y en lo que la doctora Lisset denominaba como la urgencia de priorizar los aprendizajes y de potenciar el uso del tiempo escolar. Elizabeth, desde tu rol como rectora, ¿cómo respondes a esta pregunta sobre esos desafíos para el currículo y el tiempo escolar? Sí, muy buenos días. De verdad, un saludo especial a toda la red de liderazgo y a todos los compañeros que comparten sala en este momento. Bueno, teniendo en cuenta que la gestión curricular conlleva la gestión de los aprendizajes en la escuela y la correspondiente responsabilidad social que conlleva, y en consecuencia la reflexión debe situarse en las enseñanzas y los aprendizajes que se desarrollan en el seno de la institución escolar, involucrando en ello a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, a los directivos, pero especialmente es preciso tomar una serie de decisiones y contar con los recursos que desafían a los sistemas escolares, los centros educativos y los docentes. Para ello, los ajustes, las priorizaciones curriculares y la contextualización necesaria para asegurar precisamente la pertinencia de los contenidos a la situación de emergencia que se vive. A partir del consenso entre todos los actores relevantes, es igualmente importante que en estos ajustes se prioricen las competencias y los valores que se han revelado como prioritarios en la actual coyuntura, la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia, entre otros. En tiempos de pandemia hemos atravesado por varios momentos. El primero fue el aula en casa, el segundo el tema de la alternancia y hoy estamos frente a la presencialidad. Y estos tres momentos han sido mediados por unos factores, entre ellos el de la conectividad y que teníamos que converger entre los estudiantes que tenían conectividad y que tenían los recursos para poder, digamos, conectarse con la escuela y los que no. Estos, los que no, nosotros, ahí está nuestro mayor desafío, porque el desafío era precisamente evitar la deserción escolar. Es llevar una educación de calidad y pertinente a cada hogar, pero también organizar el desarrollo de los espacios formativos desde la virtualidad. Motivar a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes y, sobre todo, en estos momentos de presencialidad, lograr en ellos retornar de una manera segura, desafiando el temor, desafiando las secuelas que nos ha dejado el COVID, desafiando las pérdidas, las afectaciones emocionales, el déficit económico que en muchas familias y hogares tocó, muchos padres de familia perdieron su empleo, muchos padres de familia se vieron confinados en la casa sin tener un alimento, sin tener una posibilidad. En este tiempo escolar se replantearon, ¿verdad? Bueno, los tiempos se replantearon desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Ministerio de Salud y Protección, y ahí tuvimos que hacer ajustes, ajustes al currículo, ajustes a los horarios, ajustes al CIE, ajustes al proyecto educativo institucional, ajustes al manual de convivencia, pero, sobre todo, poder esa alianza entre escuela y familia. Para ello, desde la institución educativa El Concord del municipio de Malambo, trabajamos por fases. Iniciamos con una fase primero de planeación y alistamiento en cada momento en que la pandemia nos llevó, ¿verdad? Y teníamos esta primera fase en donde nos tocó diseñar estrategias para identificar el estado de avances en los aprendizajes y los logros alcanzados, la revisión curricular y la adecuación del plan de estudio. Pero también nos llevó a definir estrategias pedagógicas que unificaron el proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de un retorno gradual y, sobre todo, progresivo hacia la presencialidad. Los proyectos pedagógicos transversales cobraron importancia, sobre todo el tema de las competencias socioemocionales y la alianza familia-escuela. En una fase dos, se llevó la implementación y seguimiento. Aquí estábamos pendientes de las estrategias del trabajo educativo desde la casa, pero también de esos avances en el aprendizaje de los estudiantes, en los ajustes que se le hizo al sistema de evaluación institucional, las instancias, los procedimientos y los mecanismos de reclamación de los padres de familia, porque indudablemente decíamos que no debía haber una pérdida, ¿verdad? Que esa pérdida debíamos contextualizarla teniendo en cuenta que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes hicieron un esfuerzo desde casa a través de las guías de aprendizaje que se les envió, que se les entregó y que ellos, a su vez, retornaban hacia sus hogares. Pues esto se indudablemente fortalece lo que es el liderazgo escolar, lo que es la capacidad, la motivación y el compromiso, así como un cambio en las prácticas educativas. Nuestros docentes, yo diría que son los verdaderos héroes en medio de la pandemia, así como el sector salud son las enfermeras y los médicos, porque ellos, sin estar preparados, desafiaron la tecnología. A muchos les tocó aprender, a muchos les tocó buscar los recursos, a muchos les tocó actualizarse, a muchos les tocó solicitar ayuda. Bueno, desde esta es mi perspectiva en este tema, pues, ¿qué? Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante la experiencia de Malambo en las fases de trabajo, porque nos hablaba, Arcilia, precisamente la importancia de la planeación, pero esta ya fue una planeación que no pudo ser tan anticipada, sino que casi que era una planeación contingente, y no obstante que a veces uno piensa que estamos como actuando por reacción, tú nos estás trayendo una planeación por fases, y bueno, realmente es admirable, y tú lo has dicho, hay muchos héroes y heroínas aquí en esta historia para mantener la escuela abierta, no obstante, no estemos en el escenario escolar. Paulo, desde tu perspectiva como investigador, pero además de otra latitud del continente, ¿cuál es tu aporte en este momento a la mesa con relación a esta pregunta? Bienvenido otra vez, Paulo, y gracias por estar con nosotros. Bueno, esto es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Estamos muy preparados, sentimos que es importante planificar, que tenemos que definir, ¿no es cierto?, las actividades claves, que tenemos que comunicar objetivos, ¿no es cierto?, que se puedan medir, que se puedan monitorear, sentimos que tenemos que organizar nuestros recursos, pero siempre aparecen eventos, ¿no es cierto?, que nos sorprenden, y que nos hacen volver a pensar en qué significa para nosotros la gestión, la gestión de la escuela. Un saludo muy grande a la Escuela de Liderazgo, que desde Chile vemos con mucha admiración, siempre estamos atentos a lo que ustedes están pudiendo avanzar en Colombia y nos sorprende la cantidad de iniciativas que han tomado y con el alcance que están logrando. Me imagino que se está produciendo un efecto positivo entre una propuesta relevante y un conjunto de docentes directivos, rectores, rectoras, que reciben bien estas iniciativas. Yo quiero compartir con ustedes una perspectiva global que hemos logrado sistematizar en estos dos años de gestión dura, de gestión transparente y real. Lo que ha pasado en estos dos años es lo más parecido a lo que entendemos por gestión, por management. Es decir, por definir y asegurar las condiciones, las capacidades para lograr los objetivos comunes de esta organización tan maravillosa como es la escuela. Las escuelas tienen una capacidad impresionante para resistir, persistir y al mismo tiempo predecir el futuro en el que quieren navegar. Lo primero que ocurrió, y esto no fue en Chile o en Colombia, lo primero que ocurrió en el mundo fue este shock. Este shock de 30 a 60 días, hay países que tomaron un poco más, un poco menos, de esta sensación de parálisis, ¿no es cierto?, de cierre, de clausura, de suspensión de las actividades que estamos acostumbrados a realizar. Este shock, ¿no es cierto?, juega a muchas instituciones en una situación de desconexión al interior y al exterior de sus entornos, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces cuando las escuelas están navegando en un mar calmo, a veces cuando la organización están en un proceso de trabajo regular y sistemático, se ven pocos los directores. Algunos dicen, los directores, las directoras, los líderes, emergen en situaciones de crisis, porque en ese momento es cuando están en el centro de la mirada de toda la comunidad, de los profesores, de los apoderados, de las autoridades, ¿no es cierto? Cuando las cosas están bien, algunos dicen, no necesitamos tanta gestión, no necesitamos tanto liderazgo, pero cuando se producen rupturas, cuando se producen crisis, todos miran a la oficina del rector a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, en este proceso de shock y adaptación que se ha observado en distintos lugares, que en algunos casos dura más o dura menos, vino un momento de reestructuración y ahí fue muy importante la coherencia entre la autoridad nacional, las autoridades locales, los rectores, las rectoras, los equipos directivos y los profesores. Aquí se puso un juego, un segundo supuesto de la gestión, que ahí, donde los distintos niveles de liderazgo parecen conversar y parecen tener una cierta coherencia en sus decisiones, en sus prioridades, parece que eso genera una fortaleza, ¿no es cierto?, adicional a las capacidades que tiene cada organización. Entonces, adaptación, coherencia, muy importante. ¿Qué observamos ahí? Que había sistemas escolares y había territorio, ¿no es cierto?, donde esta coherencia no era tan clave, ¿no es cierto?, y donde por una parte las autoridades ministeriales ponían ciertos énfasis, las autoridades locales planteaban otro diagnóstico, y los directores, las rectoras, en Chile le llamamos directoras y directores, a los rectores y rectoras, ¿no es cierto?, a los directivos docentes, tenían otro discurso. Y los profesores, por otra parte, agregaban otra voz adicional. Ahí era el terreno para que esta crisis nos mantuviera en la parálisis, ¿no es cierto?, ahí es donde no había un esfuerzo por efectivamente tener una prioridad común. Un ejemplo de dónde hubo una adaptación interesante y dónde hubo una coherencia fue exactamente en el tema curricular, ¿no es cierto? Nosotros, desde mucho tiempo atrás y la investigación educacional en liderazgo, particularmente en lo que se llama el liderazgo instruccional, el instructional leadership, el liderazgo centrado en la enseñanza y el aprendizaje, una de las primeras prácticas que valora y recomienda es lo que los técnicos llaman la selección y que en el lenguaje hoy día más popular se llamó priorización curricular. Pero eso de mirar este amplio currículum, que siempre es más grande del tiempo que tenemos y de las capacidades que tenemos, ¿no? Este currículum que se llena de expectativas, se llena de demandas, y donde todos los que pueden influir van poniéndonos, ¿no es cierto?, su bandera, su expectativa, su petición. Este currículum tan amplio, sabíamos, desde antes de esta época, sabíamos que era implementado en una manera bastante menor. Y este currículum que era implementado, a diferencia del currículum planeado, que era muy grande, además era aprendido en menor medida. Entonces teníamos como una figura de una pirámide inversa, donde tenemos muchas expectativas, muchas demandas, donde somos capaces de implementar bastante menos de lo que nos gustaría, y donde los niños aprenden, aún menos aún, porque la capacidad cognitiva, el tiempo, la disposición, evidentemente no alcanza a esta gran cantidad de expectativas. Entonces, en esa decisión, respecto a con qué nos quedamos, qué enseñamos realmente, y qué le vamos a asegurar a nuestros estudiantes de aprender, se produjo esto que en distintos sistemas escolares se llamó selección curricular, priorización, ¿no es cierto?, reducción curricular, y fue muy interesante, porque esta era una regla que sabíamos que muchos colegios efectivos la hacían. Y hoy día fue sorprendente que las mismas autoridades ministeriales nos dijeran concéntrense en aquellos temas que son más claves, aseguren aprendizajes que son imprescindibles, prescindan de algunas otras demandas curriculares y aseguren y pongan foco. Nosotros sabíamos que la gestión escolar se muestra en aquellos momentos de crisis. Nosotros sabíamos que la gestión escolar efectiva requiere coherencia, y nosotros sabíamos que la gestión curricular efectiva supone selección. Bueno, antes sabíamos esto, ahora lo estamos haciendo. En ese sentido, puede ser un buen escenario para probar nuestras capacidades de gestión. Me quedo por aquí para darle el pase a los otros. Listo. Muchas gracias, Pablo. Sé que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos, el equipo técnico está trabajando aceleradamente. Creo que ya se restableció la conexión, nos fuimos un momento, pero bueno, parece que ahora todo está bien. Les agradezco mucho a los cuatro panelistas. Tengo una pregunta ya para cerrar este espacio que tiene que ver con precisamente el escenario que nos convoca, que es la red. ¿Qué puede hacer el trabajo en red de los directivos docentes para fortalecer todas estas iniciativas que ustedes han venido mencionando y que se han gestado, como bien lo decía Pablo, en medio de la crisis, en medio de eso que él denominó como un proceso de gestión pura de responder con los recursos que se tenían, no solamente recursos materiales, sino también recursos en términos de capacidades y competencias. Entonces, la pregunta es ¿qué puede hacer el trabajo en red para potenciar eso que ya se viene haciendo y para dar paso a nuevas creaciones que en efecto es uno de los sellos identitarios de la pedagogía que ustedes han mencionado? Pedagogía es sobre todo un acto de creación. Entonces, empecemos por Pablo. Bueno, básicamente gestión, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Coherencia, selección curricular y colaboración, ¿no es cierto? Un antídoto a la desconexión, un antídoto a la infección, ¿no es cierto? Mundial, ha sido la colaboración. Las ganas de dar aquello que creemos que puede servir a nuestra comunidad, las ganas de recibir la experiencia y el aprendizaje de otro, las ganas de devolver a los niños, a la familia, a nuestras autoridades, también, esa energía y ese esfuerzo compartido, seguramente es lo que nos va a ayudar. Nosotros en Chile, el día 13 de marzo del año 2020, que se decreta, ¿no es cierto?, los procesos de cuarentena y se cierran las escuelas, estábamos en una escuela en Chile, en el desierto de Atacama, uno de los desiertos más ários del mundo, trabajando, ¿no es cierto?, en colaboración para la mejora pedagógica. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos definiendo aprendizajes claves, estábamos definiendo qué del currículum de un niño que terminaba la enseñanza básica debía asegurarse en matemática y estábamos creando planificaciones compartidas para que escuelas de distintos lugares de ese territorio bastante alejada entre sí pudieran tener una visión común. ¿Y qué hacíamos con esas planificaciones? Implementábamos clases que podíamos observar y podíamos retroalimentar para luego mejorarlas y eso que quedaba mejorado, refinado, se entregaba a la red, a la red intraescuela y a la red intraescuela. En una misma hora de trabajo en red tenemos un salto cualitativo en las capacidades individuales del profesor tenemos un salto cualitativo en las capacidades del equipo al interior de la escuela y al mismo tiempo tenemos un salto en la capacidad de esa comunidad de ese territorio para conectar escuelas con el propósito de enseñar aprendizajes clave a todos sus estudiantes. gracias a la condición de pandemia y a la adaptación virtual ese trabajo que hacíamos con el profesor con su equipo y con su escuela cercana lo pudimos hacer a escala nacional porque en esa misma hora logramos conectar luego escuelas de distintas regiones de Chile entonces la colaboración pero no cualquier colaboración la colaboración con foco pedagógico seguramente nos va a ayudar en estos tiempos muchas gracias Pablo me gusta mucho también escuchar la palabra ganas ganas y en la colaboración con este foco pedagógico aquí tenemos también algunos aportes que nuestros quienes nos están siguiendo han puesto allí en YouTube y hay una que creo que está muy en la vía de lo que tú nos dices Jaime Cuadros que nos dice lo más importante en esas ganas y en esa colaboración con enfoque pedagógico es recuperar a los niños recuperar a quienes se han ido de la institución escolar y sobre todo mantener un escenario socioemocional lo suficientemente protector como lo decía la doctora Licea al principio para que puedan mantenerse con nosotros dentro del sistema Ercilia ¿qué puede hacer el liderazgo directivo en red para que estas experiencias se potencien y continúen? Bueno quisiera mencionar de manera muy puntual en forma cronológica tres escenarios que han permitido la participación de directivos docentes en red una es con el programa rectores líderes transformadores y también tuvieron una separata de coordinadores líderes transformadores desde la Fundación Empresarios por la Educación un trabajo muy articulado donde se potenciaban no solamente unas competencias específicas de nuestra actividad como directivos sino que también se potenciaban esos acercamientos y esas competencias blandas que ha permitido que muchos directivos para el caso particular en Cali hagan conexión estemos en contacto continuo unos con otros desde diferentes lugares diferentes instituciones educativas y compartamos nuestro saber y así traer esto a los espacios donde desarrollamos nuestra actividad diaria y poder enriquecernos conozco también un equipo de rectores en Cali que se autodenomina rectores autónomos que ha trabajado unas experiencias muy bonitas muy preocupados por las situaciones y las problemáticas de diferentes instituciones educativas en la ciudad y esos rectores autónomos en el año 2020 generaron un espacio de integración de las diferentes instituciones educativas donde se les invitaba a presentar las experiencias significativas que estaban viviendo en esos momentos de dificultad y de crisis sanitaria allí se tuvo el gran placer de identificar unas experiencias que no solamente daban cuenta del momento difícil que se estaba atravesando sino de la posibilidad de superarlo es lo más importante de esa situación entonces pues este equipo de rectores generó redes mostró experiencias de las diferentes instituciones educativas que a veces no compartimos y no conocemos y poderlas compartir nos genera y nos posibilita aprender de otros esas maravillas que se hacen en las diferentes instituciones y quisiera cerrar con que de ese de esos nodos de pronto territoriales que se auspiciaron inicialmente con rectores líderes transformadores coordinadores líderes transformadores desde la fundación empresarios por la educación ahora en una escala mucho mayor con el apoyo del ministerio de educación nacional tener en Colombia la escuela de liderazgo con sus diferentes líneas realmente aprovecho para responderle a Catalina algo que me pregunté inicialmente sobre mi experiencia de ser mentora la escuela de liderazgo ha permitido la conexión de muchos directivos docentes llámese rector coordinador bueno le ha dado el espacio a todos los directivos docentes para participar allí y una conexión geográfica de norte a sur de oriente a occidente donde todos tenemos la posibilidad de compartir de contar nuestras situaciones de aprender de los demás lo cual enriquece nuestra labor pedagógica enriquece nuestra labor administrativa nos enriquece como personas de allí contarles que hay unos nodos generadores en la línea de los mentores y ha sido un placer para las personas que estamos allí somos 20 directivos que cumplimos pues como con la tarea y el ejercicio de hacer la mentoría para unos directivos nobeles para unos directivos que aún teniendo mucha experiencia en lo que hacen tienen el interés de compartir su sabiduría o de profundizar en algunos aspectos que considera que se hacen necesarios ha sido una experiencia maravillosa para los mentores primero en la cual nos alaga y nos produce esa sensación de poder seguir aportando a la educación en Colombia es ha sido una experiencia maravillosa de poder establecer conexión en redes aprender unos de otros y que de verdad potencia los saberes lo que no sabe uno lo sabe el otro o sea pregunto preguntándose se llega a Roma como dice el dicho entonces ha sido una experiencia maravillosa y de allí pues invitar a todos los directivos que en este momento nos escuchan a que se vinculen a la escuela de liderazgo pues ya mencionaba Catalina y la doctora Lisset cuántos directivos están conectados en esa escuela y a que construyamos juntos porque realmente lo que allí estamos haciendo es construir juntos muchas gracias Ercilia por tus palabras por tu invitación esto es precisamente lo que deseamos con la escuela de liderazgo seguir construyendo juntos quiero solamente resaltar una palabra muy potente en tu intervención y es el placer el placer de identificar eso que somos y eso que sabemos pese a las circunstancias que a veces nos ponen pues un poco tristes y también con ese miedo a la incertidumbre en efecto resulta muy placentero darnos cuenta que estamos ahí que lo que tú dijiste lo que yo no sé lo puede saber el otro y el otro puede iluminarme el bombillo y decirme puedes seguir por aquí tranquila y si quieres cógeme de la mano vamos juntas vamos juntas y juntas vamos a buscar esa respuesta que estoy necesitando también me llama mucho la atención que pues el trabajo en red venía funcionando incluso antes de la escuela y ya estaba dando sus frutos y unos frutos que se de donde seguramente se estaban alimentando muchos directivos docentes y docentes adelante yo quiero aquí darle la palabra a Elizabeth rectora Elizabeth que puede hacer el liderazgo en red bueno desde mi rol como rectora y como directivo docente y que he vivido esta experiencia en red y la verdad es que la experiencia digamos me ha dado como la motivación yo decía pues que muchas veces los rectores los coordinadores trabajamos de manera aislada y muchas veces nos sentimos solos pero a través de la red hemos sentido ese abrazo de cada uno especialmente de los líderes de los que han fomentado pues esta red la retroalimentación el poder escuchar nuestras experiencias y pensaría que deberíamos continuar ¿verdad? en red no solamente a nivel de toda Colombia o con los nodos sino también a nivel de nuestras regiones y de nuestros municipios en nuestros municipios debemos fortalecer estos acompañamientos en Malambo por ejemplo tenemos una asociación de rectores en los cuales nos ha tocado y yo pensaría que a pesar de estar confinados que a pesar de estar desde la virtualidad nos hemos sentido más cerca nos hemos conocido mejor nos hemos de pronto contado nuestras experiencias y en algunos momentos también solicitar la ayuda del otro y es ese precisamente trabajo colaborativo es ese trabajo en equipo que nos permite cada día poder avanzar en nuestros quehaceres cotidianos dentro de los principales logros que a mí la red de directivos docentes me ha dejado está el establecer metas y expectativas el de emplear los recursos de forma estratégica el de planificar y coordinar así como evaluar la enseñanza y el currículo el de promover y participar en el aprendizaje y en el desarrollo profesional de los docentes de los coordinadores de mis colegas de mis amigos de mis padres de familia de mis estudiantes poder descubrir las potencialidades que tienen mis estudiantes y de verdad que los decíamos que nuestros estudiantes son nativos digitales ellos en muchas ocasiones nos llevan de pronto una delantera en el manejo de la información pero es ahí donde nosotros debemos estar preparados para ser sus tutores para ser sus orientadores para ese manejo de todo ese mundo de ese mundo globalizado que hoy nos permite tener la comunicación al instante de planificar y coordinar de promover y participar el aprendizaje y el desarrollo profesional de todos los docentes sobre todo en estos momentos en donde la tecnología nos aborda nos irrumpe es como una disrupción tecnológica la que estamos viviendo y en la que no nos podemos quedar atrás asegurar un entorno ordenado y de apoyo desarrollar un clima escolar para el aprendizaje positivo ahora crear estos ambientes virtuales de aprendizaje así como creamos los ambientes de aprendizaje del aula que se relaciona con ese rol crítico que juegan los líderes sobre todo los líderes escolares en organizar las estructuras y los procesos de trabajo gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje rediseñar la organización del desarrollo personal establecer una dirección con una visión unas expectativas y unas metas de grupo de equipo de trabajo colaborativo de poder tener este liderazgo distributivo de poder darle herramientas al otro y que ellos también se potencialicen como líderes y es que se ha generado una nueva forma de obtener administrar y analizar la información hoy por hoy las estadísticas se dan en tiempo real el tema por ejemplo de tener información en los discos drive en poder organizar a través de un formato google o a través de un formato de todas las redes que están tener la información a la mano nos permite tener diagnósticos rápidos asertivos en tiempo real los mecanismos de la innovación pedagógica que permitan una mejora constante tanto en los procesos académicos de toda la institución así como promover la participación académica de todos los padres de familia realizar ese seguimiento que necesitan los estudiantes poder utilizar los resultados de las pruebas de estado en precisamente elaborar ese plan de mejoramiento pero lo que más me llevo en el corazón es poder compartir las experiencias es poder retroalimentarnos es poder decir desde los nodos desde los equipos de trabajo desde ese apoyo que nos ha brindado personas como Sarita como Marcela como Ercilia de ese acompañamiento que hemos sentido y que nos han llevado precisamente a poder empoderarnos de lo que hoy Dios o la vida o nuestros roles nos han entregado que es de educar y enseñar a niños niñas jóvenes y adolescentes pero sobre todo uno de mis antecesores decía es poder recuperar ese niño es poder quitarle a ese niño a las bandas criminales a las conductas delictivas al uso de sustancias psicoactivas a veces hasta de las garras de la muerte porque muchos de nuestros niños con la depresión se han visto inmersos en conductas suicidas y que alegría poder aportarle a nuestros niños a nuestras niñas esa seguridad de que en la educación van a encontrar un entorno seguro gracias muchas gracias a ti elisabeth por esa fuerza también que imprimes a tus palabras y pues bueno quiero decirte que contigo está muy de acuerdo la rectora Ruth Cubillos que dice que aprender entre pares es reconocernos es valorarnos es fortalecer nuestra identidad y proyectarnos un compañero tuyo el rector Ramón Garavito dice que el trabajo en red ha sido una gran ganancia para este momento de pandemia también nos lleva y nos insiste en que tenemos que fortalecer ese trabajo en red y mantenerlo el rector Luis Iván Caipe también muy conocido entre nosotros dice que el trabajo en red permite conocer otras experiencias caminar con la palabra y sobre todo resaltar el valor de la minga pedagógica tenemos también un directivo docente Orlando Arisa que nos dice como es eso de como yo quiero ser mentor como hago entonces Cecilia ya te contesta y te dice bueno tienes que estar ahí pendiente de los medios de comunicación de la escuela porque con toda la seguridad el otro año vamos a abrir un nuevo una nueva cohorte y unas nuevas posibilidades de participación para todos los directivos docentes Claudia tú tienes el honor de finalizar este panel y quisiera que seguramente al final si quieres cerrar con alguna pregunta para Pablo nuestro invitado internacional quisiéramos escuchar qué te queda con qué ideas tú desde el ministerio nos podrías ayudar a precisar como conclusiones como recomendaciones para este escenario bueno muchísimas gracias y efectivamente escuchando a los asistentes al panel desde la experiencia y desde lo que han vivido en sus roles muy enriquecedor yo valoro de manera muy especial todo el trabajo que se ha desarrollado a través de la red de liderazgo por cuanto hay algo que alguno de ustedes mencionó y es que afirma la identidad profesional de nuestros educadores afirma esa esa particularidad que tenemos los educadores para estar siempre en constante desarrollo profesional desde procesos de formación que no necesariamente se dan desde la academia sino que nos permite aprender en este marco de estas redes con otros y de otros eso es bastante enriquecedor porque más allá de compartir las experiencias y de hacer una retroalimentación desde la experiencia y desde lo que se ha vivido en cada una de las instituciones educativas y desde lo que se ha vivido en cada una de las entidades territoriales ya desde los contextos propios en que se desempeñan nuestros directivos docentes coordinadores rectores en coordinadores rurales pues efectivamente también les permite potencializar muchas reflexiones que inciden en el trabajo ya propio que se desarrolla en cada uno de sus lugares de desempeño siempre teniendo en mente que los beneficiados de todos estos procesos de formación que se dan desde el aprendizaje con otros y de otros benefician no solamente al mismo docente sino en particular a los niños niñas adolescentes y jóvenes que son el centro del trabajo de todos quienes somos educadores entonces efectivamente las redes son un potencializador grandísimo para lograr avanzar de manera decidida de la mano de otros colegas que efectivamente han trasegado por caminos muy parecidos pero que los contextos y los problemas y las necesidades y las preguntas son diferentes yo quiero también mencionar algo muy importante que potencializan las redes y es lograr llegar a procesos de investigación de varias redes que efectivamente inician con estos procesos de reflexión de compartir de experiencias de retroalimentación y se potencializan de tal forma que llegan a proyectos de investigación que en nuestra consideración deben ser divulgados deben ser trabajados deben ser socializados para que ese saber pedagógico y ese saber del liderazgo directivo efectivamente sea conocido por otros desde un trabajo riguroso sistemático que les permita pues también avanzar y promover todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y desarrollo del conocimiento desde algo que nace en estas redes de directivos docentes hay un desafío grandísimo que tienen los directivos docentes al participar en estas redes y es no solamente su participación como actores sociorepresentativos del liderazgo en una institución educativa sino también movilizadores en sus instituciones educativas para redes de educadores es más va más allá del papel del directivo docente de conformar redes con otros directivos docentes de conformar redes con sus educadores de la institución educativa que lidera y motivar a sus educadores a que a sus docentes a que consoliden redes de aprendizaje creo que es una ganancia altísima para la escuela poder consolidar redes de aprendizaje al interior de la misma porque eso trasciende nuevamente genera reflexiones importantes preguntas genuinas mirarse no solamente al interior de la escuela sino con otras con otras escuelas de otros contextos y efectivamente considero que es un potencializador grandísimo para los procesos de desarrollo profesional de los educadores del país la invitación básicamente es a a seguir fomentando y desarrollándonos profesionalmente en el marco de la participación activa decidida comprometida y dedicada en estas redes en particular ahora que tenemos las redes de liderazgo pues efectivamente ella solamente es posible con la participación de los directivos docentes y con un afianzamiento y sostenibilidad de la misma y unas dinámicas internas importantes que les permita pues dinamizarse avanzar y trascender en las discusiones en los diálogos en las situaciones problemas hasta posiblemente llegar a proyectos de investigación que de manera rigurosa y sistemática pues efectivamente avancen en estos procesos de trabajo alrededor del liderazgo directivo entonces es un avance significativo es un aporte grande que se le está haciendo al sistema educativo en cuanto a lograr que estas redes se afiancen y se fortalecer y sostener en el tiempo con el apoyo posiblemente de las entidades territoriales entonces creo que hay algo muy importante para seguir afianzando y para seguir trabajando yo quisiera que Paulo de pronto nos comentara o nos afianzara más sobre cuáles serían esas competencias o prácticas de liderazgo que consideras deben ser las más representativas las más puestas en escena si se quiere poner en esos términos en el ámbito pedagógico para que efectivamente estos procesos en red y estos procesos que estamos desarrollando desde la escuela de liderazgo en Colombia con sus cinco componentes pues efectivamente se afiancen y logren sostenibilidad entonces efectivamente los directivos docentes y estamos en esa dinámica de trabajar alrededor y afianzar estas prácticas de liderazgo más aún en el marco de estas rápidas adaptaciones que nos ha tocado vivir a raíz de la emergencia sanitaria pero cuáles consideras tú que deben ser esas prácticas de liderazgo que más se deben afianzar en ese tránsito que estamos trasladando hacia una presencialidad absoluta y con un reto grandísimo por parte de los directivos docentes y es poder afianzar su participación en estas redes de aprendizaje o en esta red de liderazgo que tenemos de directivos docentes pero también desde la promoción que ellos posiblemente hacen están haciendo o llegarán a hacer de consolidar redes al interior de sus instituciones educativas con el colectivo de sus docentes yo creo yo creo que un poco lo que decía la rectora hace un poco unos segundos atrás ustedes tienen una serie de prácticas de liderazgo que han sido explicitadas ¿no es cierto? desde la escuela de liderazgo donde evidentemente la capacidad para definir el objetivo para precisar las metas para enfocar es evidentemente una capacidad que los rectores y la rectora ponen en juego en estas circunstancias y en circunstancias regulares también ¿no es cierto? nunca olvidar el sentido de propósito el sentido de propósito compartido que no no basta con escribirlo y no basta ¿no es cierto? con ponerlo en una misión sino que requiere ese constante constante comunicación y constante modelamiento y ejemplo y en ese sentido en la medida que lo que hacemos lo que pensamos esté orientado a la a la a la mejora de la enseñanza y a la mejora del aprendizaje nos da la tranquilidad de que tenemos un foco ¿no es cierto? luego de este shock luego de esta adaptación luego de esta evaluación en la que vemos la heterogeneidad de escuelas porque vemos que al interior de la escuela hay tantas diferencias al interior de una sala de clase hay inmensas diferencias tenemos poco que hacer para que existan diferencias tenemos mucho que hacer para que existan espacios comunes no hay nada que hacer para que nuestros estudiantes sean distintos o nuestros profesores sean diferentes ellos lo son somos diferentes pero hay mucho que hacer para construir comunidad para construir coherencia para identificarnos con propósitos comunes y en ese sentido claro la colaboración no es solamente hacer cosas con otros sino que es aprender a través de otros cuando nosotros hacemos este ejercicio de planificar en conjunto para un territorio donde aseguramos que todas las escuelas participantes y los distintos profesores involucrados a veces de distintas asignaturas se enfoquen en un aprendizaje que es clave ahí logramos que una comunidad completa una red se enfoque en un mismo objetivo específico y muchas veces logra desarrollar un aprendizaje automático que opera en el individuo en la escuela y en la red ese es el paso nosotros sabemos colaborar las escuelas son colaborativas por naturaleza pero otra cosa es colaborar con un foco pedagógico específico es colaborar para que ocurra un cambio un aprendizaje particular en el sentido definir meta desarrollar capacidades de docente ¿cierto? rediseñar procesos de gestión son habilidades son prácticas que se están poniendo en juego y que están muy puestas a prueba en momentos como este lo importante es salir de los espacios como cerrado abrirse disponerse poder también guardar aquellas cosas que nos parecen valiosas que hacen nuestros colegas por eso las plataformas son bien útiles en ese sentido pero mantener este foco en mover el aprendizaje de los estudiantes ese es el sentido final muchas gracias bueno muchas gracias a ti paulo a claudia arcilia a elizabeth sin duda ha sido un espacio de conversación muy enriquecedor muchas gracias a los más de 200 directivos docentes espectadores que se conectaron a pesar de las situaciones tecnológicas en nuestros medios de comunicación y canales este es un material que va a quedar allí grabado para que quien quiera consultarlo bienvenido invitarles de nuevo a consultar nuestra casa digital en contacto maestro tenemos un espacio especialmente para la escuela de liderazgo de directivos docentes donde pueden encontrar toda la información de lo que ha sido nuestra escuela de en qué vamos cuál ha sido nuestro alcance y pues bueno hacia dónde vamos también que es la gran pregunta la escuela de liderazgo sigue para el 2022 la escuela de liderazgo es un escenario para los directivos docentes para todos los cargos rectores coordinadores directores rurales supervisores directores de núcleo todas estamos aquí por supuesto estén muy atentos a nuestros canales vamos a seguir abriendo escenarios de discusión y de construcción de conocimiento a partir de nuestra experiencia como este que vivimos hoy muchas gracias y a quienes hacen parte de la red de liderazgo les invitamos a continuar en el escenario que está previsto para esto gracias gracias de nuevo paulo gracias claudia y rectora elisabeth y coordinadora y gracias a todos quienes nos escucharon hasta pronto y que tengan un muy buen viernes y el resto que sigue el año que sea maravilloso estén muy bien que sea maravilloso y leo que sea maravilloso y leo que sea maravilloso Gracias.